En el video de la grabación del día de la música, yo no sé dónde vivía el mundo, pero no fui a Estados Unidos. Es un episodio muy divertido. Un sasen ha irrumpido en la casa de Henshan. SEM declaró que protegerá mejor a sus artistas y tomará medidas estrictas contra los sasen. Esto por lo que pasó en la casa de Henshan. La agencia está al tanto de la seguridad y la salud mental, tanto de sus idols como de las familias, de estos que igualmente se ha visto afectada por los comportamientos de estos fans obsesivos. A partir de ahora, castigaremos severamente a quienes infrinjan, filtren información privada y acechen, así como a quienes cometan otros actos ilegales y tomaremos todas las medidas legales a nuestro alcance y pediremos que los fans no participen en estas acciones. Es importante que otros fans estén en alerta por los sasen. Muchos de ellos los denuncian con SM Entertainment como pruebas. Entendemos el amor a los idols, pero no aprobamos este tipo de comportamientos. Es demasiado. Todos los artistas merecen respeto a su privacidad. Como anteriormente habíamos dicho, muchos fans ya tienen ubicadas algunas de las casas de los idols. Y también algunos hacen. La mayoría son mujeres y han sido sumamente descaradas revelando sus identidades al seguir a los idols de NCT. Es por eso que NCTzen está revelando los rostros de algunas de estas fans obsesivas para que más fans sepan a quién evitar o denunciar. Evitemos las cuentas de estas fans y también el apoyarlas. No tienen nada de bueno a acosar a artistas y dañar su salud mental. Debemos respetar sus privacidades. NCT no merece que los estén siguiendo. El trabajo que tienen les genera de por sí mucho estrés y ahora con este tipo de personas acosándolos todo el tiempo. Seguramente es peor. Y estos son los mejores momentos del directo de Jimin. El pollito llorosito. Si viste el video de Jimin que subió a Instagram, entonces sabrás el contexto. Este fue un reel en el cual podemos ver a Mochi llorando y comiendo nuggets de pollo. Este video se hizo viral rápidamente ya que le dio mucha risa a ARMY y él dijo que originalmente lo hizo para presumirle a alguien que estaba comiendo después de mucho tiempo. Después lo envió a Joby y a los demás miembros quienes tuvieron la mejor reacción a esto. Los marimos de Jimin. Durante el directo, Jimin hizo una nueva casita para sus marimos. Estas son plantas acuáticas, por lo tanto, las puso en una pecera con agua y también la decoró. La mayor parte del tiempo habló sobre el trabajo en la pecera. También usó algunas pinzas que le ayudaron a decorar el espacio que tenía. Y también nombró a Suga a su marimo. También pudimos ver otro momento interesante y es en el que Jimin habló sobre On The Street de su querido J-Hope. Eventualmente a Jimin le gustó la canción y él también resaltó que de alguna forma esta canción es más especial porque J. Cole es el modelo a seguir de Joby y que haya podido colaborar con él fue realmente genial. Jimin sobre Jin. Jimin le contó a Armin más sobre Jin y dijo que estaba comiendo bien durante su servicio militar. Dijo que siempre tuvo un gran apetito, que se redujo con el tiempo, pero que ahora está comiendo mucho de nuevo. No ha cambiado mucho, pero sí se hicieron más amplios sus nombres y también reveló que Seok Jin extraña a Armin. Jimin en su chuita. Armin le preguntó a Jimin si no aparecería en su chuita, que es el show de entrevistas de Suga y él dijo que esperemos esto seguramente porque Mochi sí será invitado en el show, pero será después de que salga Face en su debut como solista. Face. Jimin dio un pequeño spoiler de Face y solo dijo que su concepto tenía que ver con el agua, pero no dijo mucho más porque estaba siendo monitoreado y lo mejor era no dar más adelantos de los que tenía permitido. Y J-Hope por poco no grabó el MV de On The Street. Para poder grabar el video de On The Street, J-Hope tuvo que viajar a Nueva York, donde se encontró con el famoso rapero J. Cole. Pero este encuentro tuvo un punto de no pasar y el idol explicó el motivo. Él también tuvo una listening party especial para los fans, para hablar sobre su más reciente sencillo On The Street y aprovechó para contar una divertida anécdota sobre la canción. Y esta es que casi no pudo grabar el MV porque perdió su pasaporte. También explicó que un día antes de tener que viajar a Estados Unidos, no podía encontrar en ningún lugar su pasaporte. Incluso pensó que quizás se había perdido, por lo que pensó que no podría viajar a Nueva York. Por fortuna logró encontrarlo antes de su viaje. J-Hope también explicó que fue una experiencia muy divertida e interesante, aunque seguramente estuvo muy preocupado cuando no podía encontrar su pasaporte en ningún lado. A dos días del estreno, el MV de la nueva canción de J-Hope ya supera 12 millones de visitas en YouTube. Además se encuentra en el cuarto lugar del top de música de la plataforma. El video también tiene más de 2 millones de likes y 200 mil comentarios. Los fans de los dos artistas han demostrado lo mucho que les gustó la canción. Y Jimin estrenará dos nuevos singles. El lanzamiento de FaZe está cada vez más cerca, pero Beat Hit reveló un calendario de actividades del lanzamiento. Hermes se emocionó bastante al saber que en un par de horas estarían disponibles las primeras dos canciones de su debut. Promise y Christmas Love serán las primeras canciones que Jimin planea lanzar oficialmente. Hasta ahora solo se han revelado el nombre de los singles, por lo que los fans están mucho más emocionados por estos lanzamientos, sin tener idea de cómo sonarán las melodías. Las canciones Promise y Christmas Love no aparecen en el tracklist oficial de FaZe, por lo que los fans se preguntan si los sencillos serán considerados mixtape o solo canciones en solitario. El 17 de marzo, Jimin lanzará Set Me Free Part 2, el single de prelanzamiento que contará con su propio video. El idol planea apoderarse del mes de marzo con su música. Las nuevas canciones llamadas Christmas Love y Promise se estrenarán el 6 de marzo a las 2 pm hora coreana y estarán disponibles en varias plataformas de música como Spotify y Apple Music. Para estos estrenos, el idol no lanzará en B. Estos son los horarios en los que podremos verlos, obviamente en América Latina. 5 de marzo, 11 pm en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 6 de marzo, 0 am en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 1 am en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. 2 am en Argentina, Brasil y Chile. ¿Estás emocionado por el lanzamiento? Pues sí, güey, no mames. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!